Comienza el 10 de noviembre, es una actividad que son tres días, 10, 11 y 12. La verdad que es un congreso que venimos organizando ya desde todo el año con el acompañamiento del CFI y a través también en conjunto con el INESIP. Para nosotros era muy importante trabajar desde el Ministerio de Seguridad en alternativas que hagan a... digo, estamos viviendo en situaciones muy complejas y me parece que la multicausalidad del delito nos requiere trabajar y pensar en diversidad de respuestas y para nosotros era muy importante trabajar desde la mirada, desde la reparación del daño y del rol de la víctima y no solamente pensar en la norma trasredida, sino hacer foco y hacer eje en el daño causado y en la reparación de la víctima. Y en ese sentido también ser punta de lanza desde la Patagonia para mostrar en conjunto, digo, no solamente un espacio para generar conocimiento o interactuar, sino para visibilizar un montón de prácticas que se hacen no solo en la provincia de Río Negro, sino toda en la zona patagónica como también de otras provincias que van a venir a exponer. Así que nos parecía fundamental también dentro de la gestión del Ministerio de Seguridad y Justicia con una mirada más ampliada de la seguridad ciudadana pensar en un congreso de estas características. Creo que la seguridad no se aborda solamente desde la fuerza de seguridad y desde la justicia, sino que se aborda desde otro montón de aspectos que tienen que ver con una mirada de la prevención, que tienen que ver con una mirada del abordaje de la conflictividad que vivimos en una sociedad como la que vivimos hoy, en una coyuntura como la que estamos hoy, donde nos requiere indefectiblemente pensar en otras alternativas y entre ellas obviamente abordar la prevención, abordar la resolución alternativa de conflictos, la mediación y también abordar por sobre todas las cosas esto, el rol de la víctima en el caso de un daño penal, pero además también en reparar el daño. Creo que es muy importante que quien comete un delito pueda conocer la criminalidad de sus actos, pero también pueda sentir empatía por aquel que haya dañado y además que la víctima se sienta realmente reparada. Las prácticas restaurativas tienen que ver con esto, hablar de justicia restaurativa tiene que ver con esto y me parece que es necesario y quienes estamos en estos lugares de toma de decisión me parece que es obligatorio que el Estado piense en una mirada más ampliada de la seguridad, entendiendo en un espacio donde todos somos parte del problema pero también todos somos parte de la solución y donde hay un montón de prácticas que ya se realizan en distintos espacios y que me parecía que era muy importante que puedan visibilizarse, que podamos buscar alternativas a la coyuntura, a la problemática de la seguridad ciudadana. Tiene que ver, bueno, estamos altamente satisfechos porque la verdad que es un congreso que organizamos con altísimas expectativas desde todo el Ministerio de Seguridad, obviamente con el acompañamiento de expositores a nivel internacional, expositores nacionales de otras provincias, obviamente hace una propuesta académica muy interesante, pero también la mayor satisfacción hace a la necesidad, obviamente, que había de un congreso de estas características. Creo que hay diversidad de inscripciones de distintos espacios, de distintos aspectos, tanto de la justicia como del ámbito académico, como de la sociedad civil, y me parece que eso también mostraba la necesidad que tiene la sociedad de visibilizar otras soluciones, de visibilizar otras alternativas, así que en ese sentido estamos altamente satisfechos.